Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Tras la firma del Acuerdo para el Apoyo Federal a la Seguridad de Michoacán, miles de elementos de las fuerzas federales arribaron a la Tierra Caliente de Michoacán para restablecer la paz y la tranquilidad de los habitantes. Elementos del Ejército Mexicano y de la Marina llegaron a bordo de cuatro aviones Hércules para después desplazarse a varios municipios de la Tierra Caliente. Los aviones aterrizaron en el aeropuerto de Uruapan. De inmediato se montaron operativos de vigilancia en los municipios de Patzingán, Nueva Italia, Arteaga, Tumbiscatío, Cualcomán, Tepalcatepec, Buenavista, La Huacana y Uruapan, entre otros. El lunes arribaron a Michoacán 11 helicópteros de la PGR que tendrán como centro de operación Morelia y serán desplegados hacia las zonas donde se requieran. Con información de Eliseo Caballero Ramírez, Informa, Cuasar TV. De mediática y excluyente califican diputados del PAN y PRD la estrategia de seguridad implementada por los gobiernos federal y estatal en Michoacán. Es un circo mediático al que viene Osorio Chong y que no nos ayuda de nada a los michoacanos. Creo que esta estrategia debe ser integral, debe ser eficaz, debe ser muy cuidadosa porque ha muerto mucha gente inocente. Lamentaron que en esta estrategia, en la que ni siquiera se conoce a fondo la problemática real del Estado, no se haya tomado en cuenta a los poderes legislativo y judicial. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. El gobierno federal debe convencer a los grupos de autodefensa de que su estrategia de seguridad regresará al Estado la paz y tranquilidad para que le pongan las armas, señaló el dirigente del PRD en Michoacán, Víctor Baez Ceja. Los autodefensas deberían de tener la seguridad de que el gobierno federal les va a otorgar la garantía de su tranquilidad, de su seguridad, de sus vidas y de sus bienes, de que va a asumir la rectoría a la que está obligada y esto desde luego, reitero, la forma en que lo va a hacer, el propio gobierno tendrá que determinarlo. En rueda de prensa, el líder del Sol Azteca consideró fundamental que el mandatario federal, Enrique Peña Nieto, cumpla su palabra de visitar cada mes a Michoacán para generar certidumbre entre la población en el reciente acuerdo de seguridad. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a través del rector Salvador Jara Guerrero, dio a conocer algunos relevos en dependencias universitarias. Carlos Salvador Rodríguez Camarena, quien se desempeñaba en la Secretaría Administrativa, se integrará a la Coordinación para la Contabilidad Gubernamental. En su lugar llega Miguel López Miranda. Teodoro Baraja Rodríguez deja la Secretaría de Difusión, Cultura y Extensión Universitaria, instancia que queda a cargo de Orlando Vallejo Figueroa. Agustín Andaya Espinosa sale de la Dirección de Personal para incorporarse a la Dirección de Servicio Social y en su lugar queda José Rodríguez. Jara Guerrero reconoció que los cargos en la universidad son muy desgastantes, por lo que se tiene que aprovechar la experiencia de la gente que ha estado en la institución para que mejoren todas las actividades. Agradeció la labor desempeñada por los funcionarios salientes. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Monarcas Morelia estuvo dos veces arriba en el marcador contra Toluca y casi se trae en la victoria ante los Diablos, jugándole de tú a tú en la bombonera, lo que representa una mejora en el conjunto purépecha, manifestó Carlos Bustos, estratega de Morelia. De haber estado un poquito más precisos, a lo mejor hubiéramos conseguido los tres puntos. No es fácil jugar en esa cancha, pararse como se paró el equipo y probablemente que sí vimos una mejoría con respecto a la primera jornada. El timonel argentino reconoció a su próximo rival, Tigres, como uno de los conjuntos protagonistas del torneo con el que igualan en cifras. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Con trabajos de terracerías, subbase, base habilitado y colocación de acero reforzado en el suministro y colocación de concreto hidráulico durante la madrugada, la empresa constructora avanza en la obra de Avenida Camelinas, que se espera esté terminada en 60 días. Las labores se desarrollan durante las 24 horas al día. Un total de 230 trabajadores distribuidos estratégicamente hacen notorio el avance físico que se aprecia en los últimos días. Algunos laboran en la planta dosificadora de concreto hidráulico, otros en el suministro de materiales para la conformación de terracerías. Personal técnico revisa la topografía y control de calidad. Obreros se encargan de habilitado de colocación de acero de refuerzo como en la colocación y tendido de concreto, mientras que otro equipo está designado a orientar el flujo vial de los cruceros. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Familias de migrantes que viven en rezago comunitario se verán beneficiadas con la firma de convenio de participación entre la Junta de Asistencia Privada y la Secretaría del Migrante de Michoacán celebrada este martes. María Leticia Vázquez, titular de la Junta de Asistencia Privada, acompañada por Luis Carlos Chávez Santa Cruz, titular de ese migrante, destacó el trabajo arduo, constante y diario del personal de dicha secretaría y recordó que con su apoyo se ha beneficiado a diversas comunidades con recursos a nivel nacional e internacional. Mientras que Luis Carlos Chávez Santa Cruz, titular de ese migrante, celebró que gracias a este instrumento legal se trabajará con los aliados para empujar los programas que pueden paliar los rezagos en los diversos municipios. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.